Este trabajo que venimos realizando dentro de nuestro país ha permitido que la gestión anterior asumamos la copresidencia del COPOLAT, que asumamos la presidencia de la UNLEA en el territorio nacional. En el mes de febrero van a venir ministros, ministras del interior, de seguridad de la región, pero también del continente europeo. Van a venir distintos ministros porque Bolivia va a asumir la copresidencia de estos organismos internacionales. Y esto demuestra que los países de la región están viendo el gran esfuerzo que estamos haciendo en materia de lucha contra el narcotráfico. Están viendo que ya no existen zonas rojas donde no puede ingresar la policía boliviana, sino todo lo contrario, donde existe actividad ilícita, donde existe actividad ilegal, ahí está la policía boliviana.